Voy contigo, Rodrigo Pacheco. Tú traes información muy importante para nuestros bolsillos. Así es, Yuri, para nuestra celebración. Y es que una de las bebidas típicas en las fiestas patrias, y diría todo el año, es justamente el tequila. Y a pesar de que ha subido de precio, se ha mantenido en crecimiento, incluso en la pandemia. Obviamente me refiero al crecimiento en su consumo en México, también en las exportaciones. De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, al mes de agosto las ventas han subido 37% en comparación con el año pasado y están 67% arriba comparados con agosto de 2019, antes de la pandemia. Usualmente las ventas suben más en agosto que en septiembre, seguramente porque todos los mexicanos se preparan con antelación para el mes patrio y para celebrar típicamente. De los datos, por ejemplo, del mezcal no hay tantos, no hay tantos que también hay otras bebidas típicas en distintas regiones de nuestro país, pero yo creo que el tequila es la más emblemática. Por otro lado, hoy, aunque no hubo actividades financieras en nuestro país, el mundo se puso un poco pesimista por dos asuntos. El primero es que el presidente de la empresa de paquetería FedEx dijo que veía una recesión global y es muy escuchado porque tiene el pulso del envío de mercancías a escala mundial. Y a su vez, el presidente del Banco Mundial también dijo que le preocupa una recesión porque está habiendo una aguda desaceleración en todo el planeta que afectaría, por supuesto, a los países emergentes como el nuestro. Mientras tanto, en México, en el paquete económico Hacienda proyecta que nuestro país va a crecer 3% el próximo año, cosa que se antoja complicada, por decirlo menos, si el mundo entra en una recesión. Ojalá que no, pero ya se empiezan a ver estos signos. Una buena noticia es que el presidente de Moderna, que es una de las compañías farmacéuticas que desarrolló la vacuna contra el COVID con la tecnología ARN mensajero, dijo que podría haber una vacuna contra el cáncer. La idea es que el sistema inmune pueda estar entrenado para identificar las células cancerígenas en el mismo mecanismo que se utilizó, por ejemplo, para identificar el COVID con el mensajero ARN. El futuro en materia de medicina se ve muy promisorio, mi querida Yuri, y es lo que hay esta tarde. Pues qué buena noticia, Rodrigo, la verdad. Ojalá que un día ya no tengamos cáncer o por lo menos no sea tan mortal como lo es hoy. Gracias, Rodrigo Pacheco. Gracias.